Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, esa rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección, por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación, que calor, que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor, por favor, las mujeres me las como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tú le das trabajo mami con mucho saoco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco, dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco, dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco, calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que real, que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que calor, para la muñeca, por favor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor, Qué calor Qué calor En la discoteca Qué calor Para la muñeca Es el labio Es la Colombia All right Colombia Not Colombia Calor Colombia El de los Cá touch Cá touch Cá touch Cá touch Má Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.